Arranca hoy la exposición bibliográfica de los libros relacionados con Argentina en la línea marcada por nuestro festival Musa Argentina que celebramos en el 2021. Animo a todos los ciudadanos a que se pasen por el CEDOCAM aquí en La Laguna para que puedan ver la colección de libros más antiguos que disponemos en un archivo bibliográfico vinculados a Argentina. También tendrán disponibles ya para su examen y consulta cualquier libro no tan antiguo que no esté expuesto y que también tienen vinculación con Argentina. Esta muestra que se compone de una treintena de volúmenes está formada por ejemplares del fondo antiguo del Centro de Documentación Canarias de América que gestiona el organismo autónomo de museos y centros y es una pequeña pincelada del importante material y acervo histórico y archivo que tenemos en este centro de documentación y que esperamos que sea de interés de todos los usuarios.